¡Suscríbete al canal! 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 Una de las mejores experiencias, realmente... ¡Aún no me lo puedo creer! ¡Estoy muy emocionada! Una de las mejores experiencias que he tenido... ¡Me encantó y estoy bien feliz! Muy agradecida con el Grupo Matiz por la oportunidad... ... por nuestra coreógrafa Karina y por todas las chicas... ... y su disposición y ganas que le echaron... ¡Una experiencia totalmente de otro nivel! La verdad estoy encantada, sobre todo porque nos brinden esta oportunidad de poder pisar un escenario con un grupo tan importante como es Matisse. Bueno, la verdad es que estoy muy emocionada y muy agradecida con todas mis compañeras, con la coreógrafa y con el grupo por darnos la oportunidad de participar en este evento. La verdad no tengo aire ahorita, entonces voy a perder, estoy respirando, pero estoy muy feliz de lo que hicimos ahí en el escenario del esfuerzo que todas tuvimos y me siento muy, muy eufórica. Pero muy contenta y fuerte oportunidad, obviamente, muchísimas gracias. Estoy muy contenta por mí y por mis compañeras por haber pasado esta bonita experiencia y pues muy agradecida por todo esto, disfrutamos mucho esta coreografía y pues nada, espero que la hayan disfrutado. Increíble experiencia, fue definitivamente muy divertida gracias a todo el equipo, a la coreógrafa y a Fuerza Rey. Gracias.